Bienestar. Equilibrio. La vida me he desplazado en bicicleta y es una experiencia muy bonita y me siento feliz. Activo. Recargada de energía. Queremos ser líderes del cambio que requiere el mundo. En 2022 logramos 4.000 recorridos mensuales en medios sostenibles y en 2023 hemos logrado llegar mensualmente a 6.000. En la Universidad del Rosario promovemos la sostenibilidad a través del uso de bicicletas, a través del uso de scooters, a través de un modelo muy interesante de carros compartidos. Tenemos muchos beneficios para los vehículos eléctricos, híbridos, que no tienen costo su parqueo. Carros compartidos, RAI, que tienen el 50% de descuento en la tarifa del parqueadero. Entonces me di cuenta que venirse en bicicleta no solamente ayuda frente a la salud al bienestar, sino que también reduce el tiempo de llegada, te ayuda a ejercitar, a pensar y a oxigenar mejor el cerebro. Mi movilidad cambió desde que tengo carro eléctrico. Cero consumo de gasolina, movilidad sostenible, enchufable, conecto en multitomas normales. La universidad nos presta espacios, nos da conexión y nos da una sostenibilidad que en realidad no lo cambiaría por nada. Puedo decir que me ha beneficiado muchísimo el sistema, ya que puedo moverme entre las sedes de manera segura todos los días y lo mejor, de manera gratuita a través de un aplicativo. Me ha encantado porque obviamente contamos con espacios súper amplios, naturales. He visto pues cómo ha crecido la universidad en cuanto a su infraestructura y también pues con estos beneficios de las bicis. Pues llevo tres años súper contenta. Ganamos dinero, ganamos tiempo. Adicional, pues llegamos súper enérgicos a trabajar o a estudiar. Que se unan a estas iniciativas y que cambiemos la manera de movernos. Yo creo que el mundo nos está solicitando esto a gritos. Somos una universidad de y para estudiantes, comprometidos desde hace 370 años con la formación de líderes sostenibles para nuestro país.